La educación financiera es parte importante para poder dar inicio a un emprendimiento, algo en lo que Eduardo Tenorio ya se venía preparando desde antes de considerar empezar con el Otitud. No, dos cosas. Uno, porque en el anterior trabajo, como te comentaba, aprendí a manejar bien el tema de finanzas, porque sí movíamos un poquito de flujo económico. Y bueno, actualmente mi esposa es contadora, entonces literal, ella es el tema administrativo. Considerando que una parte importante para poder emprender un negocio ya la tenía resuelta, fue entonces que Lalo decidió que era momento de hacer realidad su sueño. Y decidí emprender. ¿Por qué el tema de elotes y esquites? ¿Por qué? Porque es un nicho de negocio muy atractivo, tiene una capacidad de despliegue muy grande, entonces el único punto de aquí es saber llevar el negocio. Mister E, como se hace llamar en el Otitud, es mercadólogo de profesión, pero chef de corazón. También me ha gustado la cocina de muchísimo tiempo. Aquí preparamos todo, un servidor, elotes y esquites, Arthur King, el chef repostero, él hace los postres, mi esposa hace salsas y chileatole. Para Mister E, fue importante hacer una mancuerna con su familia, pues en ellos ha encontrado los pilares para salir adelante. Considero que ha sido un plus en un conjunto para que el Otitud Brazas de Oro vaya caminando día a día hasta hoy, ya casi a un aniversario desde que iniciamos. El reto para Arturo es mantener el interés en los clientes cambiando de sabores, situación que a veces le ha llegado a causar pérdidas. Por ejemplo, la semana pasada no hubo como que mucha venta de postres, como que sí te bajoneas, como que tu ánimo decae. Sin embargo, en este emprender en conjunto, ha aprendido que es parte de crecer, por ello ha buscado innovar. Pues sí, les he explicando de qué van los postres en este caso. Por ejemplo, el sabor del pan de elote que tenemos aquí es único, ya que tiene un sabor muy especial. A decir de estos dos emprendedores, es importante tener una preparación previa para iniciar un negocio. Con imágenes de Isaías Solís para Meganoticias, de Cire Gil.